En este vídeo vamos a aprender a conectar focos con apagadores sencillos ok, pues primero que nada vamos a ver que en la parte de atrás de los apagadores tiene un común y línea 1 con línea 1 el común va a ser para la alimentación principal y línea va a ir hacia un foco y la otra línea hacia el otro foco bueno pues vamos a ver que no es tan difícil primero que nada vamos a conectar un puente en el común que es en donde va a ir la alimentación, la línea principal entonces vamos a hacer un pequeño puente vamos a puentear esta parte con el otro común del otro apagador para que en esta parte se alinea y alimente, bueno tenga salida hacia los dos focos bueno vamos a empezar conectando el primero vamos a conectar la salida hacia el foco de esta manera va a quedar conectada a la primera salida y el otro foco vamos a conectar igualmente su otra salida que va a ser el otro color oscuro y la otra salida del segundo apagador ya con esto ya tenemos las salidas hacia los focos los neutros que vamos a hacer con ellos simplemente vamos a puentearlos hacia el neutro principal de esta manera vamos a puentearlos con el neutro principal que lo tengo en esta parte esta es la alimentación del neutro principal vamos a puentear lo aislamos y para finalizar vamos a conectar la alimentación principal que viene siendo esto hacia un fuego que lo tengo encendido bueno ya lo apague vamos a colocarlo de esta manera y vamos a apretar y de esa manera ya tenemos conectados los focos a los apagadores sencillos entonces a la hora que yo quiero encender el de este costado simplemente selecciono el apagador y se enciende si yo quiero encender el de este otro costado nuevamente lo selecciono o lo presiono y se enciende nuevamente yo quiero apagarlos independientes se apaga este y posterior el de arriba y así es la manera de como se conectan apagadores sencillos independientemente cada quien con su interruptor y así es